¡Vamos! 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 Haz tu palabra que sellamos nuestro mando con el alma ¡Sí! ¡Oh! Es mejor que en tu olvides de mí para hacer que olvidad no puedo olvidar Se te olvida que me diste tu palabra Que sellamos nuestro pan con el alma Se te olvida que es mi amiga Se te olvida que es mayor Se te olvida que mandaste el reto Se te olvida que me diste tu palabra Que sellamos nuestro pan con el alma Se te olvida que es mi amiga Se te olvida que es mayor Se te olvida que mandaste nuestro amor